Solo en la calle Te busco en la noche, no importa si es tarde Me falta el aire que respiras por mí Camino sin rumbo en mi propio mundo Mi mente se pierde en los recuerdos de ayer Y vuelves a ser mí otra vez Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma blanca, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma blanca, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas cansadas sin calor Me dicen que te olvide con otros amores, sus frases usadas me ponen peor Cierro los ojos, no escucho consejos, estés cerca o lejos te encontraré No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? A loma blanca no se escuta